qué tal amigos de solo gamer bienvenidos a un nuevo vídeo los amigos de cubo nos mandaron esta tablet de su gama de entrada nos referimos a la tab 60 que nos pidieron revisar así que pasemos rápidamente con el unboxing aquí la tenemos en su portada viene la foto con su nombre tab 60 en su parte trasera vienen algunas descripciones queremos bien al abrirla y sacar su plástico protector encontramos directamente la tablet con una funda protectora apreciamos sus cámaras en su lado superior izquierdo y la verdad que la funda se ve bien bonita con este texturizado rugoso la dejamos en un costado mientras revisamos qué más encontramos tenemos unos folletos de advertencia y regulación una guía de uso bien ilustrada un cable de carga de un metro de usb tipo a a usb tipo c su cargador es de usb tipo a a 220 volts de enchufe nacional un pincho de plástico con metal para la extracción de la bandeja sim un adaptador de usb tipo c a usb tipo a hembra y eso es todo respecto de la tablet como vimos bien en esta funda protectora que siempre se agradece al abrirla encontramos su pantalla y nos indica algunas cualidades retiramos la funda de la tablet para verla de mejor forma se ve de muy buen material nada que envidiar en materiales a otras marcas en este tono gris en su esquina superior tenemos el conector de jack para audio en su costado tenemos el botón de power subida y bajada de volumen el orificio para retirar la sim y más abajo el conector de carga en su parte inferior encontramos dos parlantes retiramos el plástico y está impecable la encendemos y sólo queda configurar contamos con un cuerpo metálico que se aprecia de muy buena calidad con sus esquinas redondeadas de muy buen ensamble y robusto su pantalla es de 10,1 pulgadas y posee una resolución de 800 x 1280 píxeles su imagen es hd con un panel ips y no negaré que su imagen se ve muy nítida y clara de igual forma a pesar de ser un producto de la gama de entrada de cubos realizaremos algunas pruebas para ver su rendimiento su batería es de 6 mil miliamperios hora la descargamos completamente y vemos que a los 9 minutos tenemos un 8 por ciento de carga un 20 por ciento a los 30 minutos un 84 por ciento en dos horas 30 minutos y su carga completa al 100 por ciento tardó tres horas 50 minutos respecto de su consumo energético es de sólo 11 watts con su carga completa podemos usar ya sea 7 horas de vídeo continuo o 20 horas de música por el lado de su escro leo en páginas tenemos algunos lag pero claro sólo lo notarás si eres como yo impaciente y que eres todo rápido respecto de su sonido la verdad es que me impresionó aquí vamos de 0 a 100 con sonido ambiente su desbloqueo puede ser por patrón o clave y esto es más menos lo que tarda en ingresar posee android 13 con todas sus cualidades y sus medidas son 241 39 milímetros 160 como 19 milímetros y 8,3 milímetros de grosor por el lado de su peso tenemos sólo 530 gramos pasaremos ahora también a ver sus cámaras tanto de fotografía como vídeo y también ver qué tal rinde en exteriores esta es su cámara frontal de 5 megapíxeles y esta es su cámara trasera de 13 megapíxeles por el lado de los vídeos no es la mejor imagen ni estabilización para que lo tengas en cuenta pero así es como se ve internamente posee 128 gigabytes de almacenamiento y la puedes expandir con una tarjeta hasta un terabyte posee 4 gigabytes de memoria ram y cubo tiene la opción de aumentar la memoria de forma virtual hasta 8 gigabytes por el lado de su procesador contamos con un octa corde hasta 1,8 giga hercios realizamos pruebas con jeep 26 obteniendo en sigue en núcleo 245 puntos y en multinúcleo 839 puntos por debajo de otras tablets de esta marca posee wifi 6 y bluetooth 5.2 por lo cual no tendrás problemas en conectar audífonos ni controles por el lado de los juegos recomendamos juegos livianos como angry bear que se ve muy bonita la imagen y sonido mario kart que corre la verdad bastante bien o alfa 9 corriendo sin problemas pero claro para juegos más pesados a pesar que se verán puede que tengas mucho lag este producto al ser de la gama de entrada está pensado en aquellas personas que quieren hacer trabajo la verdad bastante básicos como por ejemplo leer el periódico revisar sus mails ver vídeos por ejemplo como el de solo gamer chile ver sus streaming favoritos y por supuesto también jugar juegos pero no tan pesados por lo demás este producto es muy cómodo y completamente transportable respecto del valor estamos hablando de un producto la verdad bastante económico la verdad que vale sólo 100 mil pesos aproximadamente unos 100 dólares si queremos considerar el tipo de cambio de hoy y a ti que te ha parecido este producto los leo en los comentarios bueno amigos hemos llegado al final del vídeo por supuesto agradecemos a los amigos de cubos por hacernos llegar este producto y si estás buscando otra tablet también de esta marca te recordamos que también en vídeos anteriores realizamos esta tab 40 recuerda por cierto suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales yo soy el guillén y nos vemos en la próxima solo gamer más allá del juego